¿Te ha despertado el gusanillo este de estar delante de las cámaras? Porque me consta que te gusta esto de los medios de comunicación, pero es desde la radio. No es desde delante de las cámaras. Sí, ya he tenido costumbre fuera desde la radio y ahora, bueno, a ver lo que surge si nos ponemos delante de una cámara. ¿Te cuesta decirle a la gente, oye, mira, que tengo lo corto por la vergüenza o...? La verdad que no me ha costado nada. Pues sacarlo, decirle, primo, ¿cómo has subido? Me lo comentó y colocarlo en todas las redes sociales. Tenemos también bastantes seguidores a través de Twitter, Twitter y Facebook y ha subido como la espuma. La gente, la verdad, que nos ha apoyado mucho. Los eventos que hemos hecho los están viendo demasiadas personas. Y agradecer a todo el mundo por el apoyo. Y también a las personas que salen en el vídeo, gente de Huelva, que ha reaccionado bastante bien al corto. Es también un experimento, digamos, de la reacción de la gente, que es la reacción que tendría al ver a una persona de bien, digamos, vendiendo pañuelos. Y la verdad que hay gente que le hemos tenido que decir, esto es un corto, diga esta cosa, actúe de esta forma. Y hay gente que se la ha creído del tirón y ha hecho como si fuera, como si no estuviera la cámara ahí delante. Ha reaccionado igual que lo hubiera hecho sin cámara. ¿Habéis tenido que hablar en varias ocasiones o ha salido todo de primera? Hombre, muchas tomillas sí ha habido, pero ya te digo, todo en un día y bastante rápido. O sea, que el resultado es satisfactorio. Sí, sí. Yo creo que así. ¿Qué os dicen vuestras familias? Porque esto parece que va a cabo de... no sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué os dicen los vuestros? Bueno, pues simplemente eso, que saben que es para un concurso y demás y saben que, por ejemplo, es una afición nuestra gesta y simplemente por pasárnoslo bien y echar rato y haciendo cosas y demás, lo aceptan y muy bien. Buena manera de entretenerse a la juventud hoy. Como en el claro. ¿Tu familia qué te dice? Oye, que yo no pensaba que tú tenías estas cualidades. Yo te he escuchado a ti, pero que no sabía... Mi familia la verdad que está alucinando porque dice, no sales de una, te metes en otra, que va a ser lo próximo y mis amigos igual. Mis amigos también que me dicen, Paco, te veo firmando autógrafos ya mismo. ¿Te ha costado meterte en el papel de...? Yo lo que me iba diciendo, Javi, ponte serio, haz esto, haz lo otro y más o menos... Yo creo que no le ha costado mucho, creo, desde fuera. ¿Ha sido muy exigente el director, ahora que no te escucha? Exigente no, pero soy muy profesional, la verdad que se lo toma las cosas muy en serio y es bastante bueno que gente joven se tome sus cosas tan en serio. ¿Ha ido algún momento que os haya costado o ha sido algo que ha ido fluido? Ha ido fluido, la verdad que ha ido fluido. Más que nada, yo creo que lo peor ha sido, fue por la mañana, grabar allí en la calle, en el semáforo, con tanta gente y demás, pero... Ha ido rapidillo, vamos, en un día te digo, en un día, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la madrugada, salió el proyecto para antes. ¿Cómo te has sentido en el papel de Juan? La verdad que te hace razonar muchas cosas y pensar la realidad, porque es algo que a lo mejor lo hemos hecho en un caso extremo, no vamos a ver a nadie enchaquetado, él por la calle pidiendo dinero o vendiendo pañuelos, pero sí que te da un poco la idea de que el día a día hay gente que lleva un nivel de vida demasiado alto para sus posibilidades y que ahora se ve algo mejor, en vez de cogiendo el coche, se ve cogiendo la bicicleta. O en vez de estar gastándose y ir a comprar el hipercoz, se ve yendo a comprar rastro. Yo creo que las dificultades dentro de las casas en esta época es bastante realista. Supongo que con todo ese tipo de cortometrajes se pretende lanzar un mensaje. ¿El vuestro cuál es? El nuestro yo creo que tiene que sacarlo cada uno. El mensaje yo creo que cada uno tiene que darle el mensaje que quiera y las imágenes están ahí y claramente, hombre, dentro de un contexto de la economía, de la gente que a lo mejor no quiere dejar el nivel de vida que tiene o lo que sea, pero cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, vamos. Es decir, que hay que reflexionar. Sí. Bueno.